Fulgencio Batista, el dictador militar de Cuba, y su horrible final. Fulgencio Batista es uno de esos hombres que nació en la pobreza y escribió varios capítulos de la historia de su país. Desde muy joven tuvo que ayudar a la crianza de sus hermanos y mantuvo una relación turbulenta con su padre. A pesar de haber estudiado poco, se caracterizó por ser un ávido lector, hablante elocuente y una persona con gran carisma. Era un hombre astuto y de grandes ambiciones que vio en la vida castrense la oportunidad de aprender, establecer vínculos muy importantes que lo llevaran a escalar hasta conseguir el poder, primero desde la sombra y luego como el presidente y posteriormente como dictador. Estableció nexos con Estados Unidos, con la mafia y con el frente de ideales izquierdistas. Se casó dos veces e hizo una gran fortuna gracias a los negocios turbios, pero fue obligado a abandonar el poder y en el exilio murió inesperadamente. Hoy te traemos detalles de su vida, del contexto cubano que conoció desde niño y de lo que hizo cuando se convirtió en la persona más importante durante varios años. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. NACIMIENTO. El 16 de enero de 1901, nació Fulgencio en el pueblo de Veguita, municipio de Vánez, Cuba. El lugar era un modesto bohío de la campiña oriental de Cuba, ubicado a pocos kilómetros de la plantación de las manacas, propiedad de la familia Castro. Su nacimiento ocurrió tres años después de que la isla caribeña consiguiera liberarse del yugo de España. Aunque justo en 1901, el Congreso estadounidense agregó a la Constitución de Cuba lo que se denominó la enmienda Platt, la cual daba a Estados Unidos la potestad de intervenirse y percibía que sus inversiones en Cuba de alguna manera corrían riesgos. Número 2. Era de ascendencia mixta. Fue el hijo mayor de Belisario Batista Palermo y Carmela Saldívar González. Ambos progenitores estuvieron bajo el mando del general José Maceo durante la guerra de independencia de Cuba contra el yugo de España. Fulgencio tenía una ascendencia heterogénea que incluía a la española, africana, china y criolla. Número 3. Su familia era de escasos recursos. Su familia era muy pobre. Belisario trabajó como cortador de caña de azúcar, tras ser empleado por un contratista local de la United Fruit Company. Fulgencio recibió poca educación. Empezó a asistir al colegio a los 10 años, justo cuando se inauguró la escuela primaria Quaker en Baines en septiembre de 1911. En 1913 se graduó con una educación en cuarto grado. Él era el mayor de cuatro hijos y tuvo que trabajar desde muy jovencito para poder criar, cuidar y educar a sus hermanos. Primero trabajó con su padre en los campos de caña de azúcar, luego aprendió otros oficios, entre los que podemos mencionar, aprendiz de sastre y de barbero, carpintero y ferroviario. Número 4. Su padre no lo reconoció legalmente. Su padre no lo reconoció y por años llevó el apellido de su madre. De hecho, su progenitora lo registró en Baines, como Rubén Saldívar. La relación de Fulgencio con Belisario no era precisamente la mejor. No fue sino muchos años después cuando a través de un soborno logró que un juez le concediera el apellido paterno. Este le costó 15.000 pesos y lo hizo porque lo necesitaba para ser candidato presidencial en 1940. Número 50. Tras la muerte de su madre, se escapó de su casa. En 1916 falleció Carmela Saldívar. Para 1917, Fulgencio decidió irse de su casa. Desde entonces y antes de entrar en el ejército, vivió prácticamente en la indigencia a pesar de que hacía una variedad de trabajos. Número 6. Estuvo a punto de morir por un accidente en un ferrocarril. Fulgencio encontró empleo en ferrocarriles del norte, ubicado en la provincia de Camagüey. Cuando el dinero le alcanzaba, enviaba para sus hermanos. Pero en ese trabajo en el ferrocarril tuvo un accidente que casi le costó la vida. No obstante, se recuperó después de varias semanas. Número 7. El contexto cubano en el que fue creciendo. Cuba tenía un panorama aplagado de una inestabilidad que se apoderó de la política, la economía y de ámbito social. Todo debido a la gestión corrupta de generales y presidentes, quienes solo velaban por sus propios intereses y por los de los dueños de las industrias, a los que también apoyó el gobierno de Estados Unidos. A la par de esto, en la república imperaba un ambiente de exclusión social para las personas de piel oscura y había una situación económica muy delicada. Para el 7 de agosto de 1908, muchos de los afrocubanos, que intervinieron en la guerra que hubo entre Cuba y España, terminaron fundando el Partido Independiente de Color, el cual lideró Evaristo Estenos. Debido a la cantidad de simpatizantes que llegó a tener, ese partido se convirtió en una amenaza latente para el presidente Máximo Gómez, un militar que también participó en la guerra de independencia cubana. Así que Gómez tomó la decisión de desintegrarlo. Incluso para asegurar la estabilidad de su gobierno, promulgó una ley que prohibía la conformación de cualquier partido político que estuviera basado en la raza. La reacción no se hizo esperar en la esfera social. Esa prohibición motivó el levantamiento armado de los independientes de color. La revuelta fue enfrentada con una represión gubernamental en la que no solo participó el ejército regular, sino también tropas del gobierno de Estados Unidos, pues la nación norteamericana buscaba proteger sus inversiones en territorio cubano. Los estadounidenses habían invertido en ferrocarriles, minería y en las plantaciones de caña de azúcar de la isla. El resultado del levantamiento fue devastador para los miembros del Partido Independiente de Color. Se calcula que más de 3.000 afrodescendientes y mestizos fueron cruelmente asesinados, en tanto que las fuerzas del gobierno registraron apenas 12 bajas. Este contexto de desigualdad, corrupción e injusticia fue una de las primeras cosas que observó Fulgencio Batista, situaciones que hicieron mella en él. 8. Su comienzo en la vida militar Fulgencio siempre tuvo aspiraciones. Quería salir de la pobreza. Era un lector ávido y un hablante elocuente, muy carismático. A los 21 años se fue a La Habana para alistarse en el ejército. Desde el primer momento se propuso forjarse una carrera militar, aunque su ingreso al ejército no lo hizo por vocación, sino porque socialmente necesitaba escalar, y esa fue su única posibilidad. Comenzó siendo soldado taquígrafo. Para 1923, hizo parte de la Guardia Rural, en la que en 1928 obtuvo el grado de sargento taquígrafo del Estado Mayor del Ejército. Fue entonces cuando inició sus vínculos con militares que se oponían al gobierno represivo de Gerardo Machado. Así, su influencia era mayor que la que sugería su grado, porque ya contaba con un buen número de seguidores, pese a no tener aún el grado de coronel o general, que son los que tienen la mayor cantidad de tropas a su mando, y los que pueden promover alzamientos militares. 9. Alternó su carrera militar con el periodismo. Mientras fue haciendo una carrera militar, Fulgencio también pudo estudiar periodismo. Sus aspiraciones lo llevaron a aprender, entre otras cosas, gramática, inglés y física. Incluso cuando sus ocupaciones lo permitían, se dedicaba a la enseñanza. Primero lo hizo como asalariado, pero luego fundó su propia academia. 10. Su primer matrimonio. Fulgencio conoció a Elisa Godínez Gómez mientras estaba en el ejército, y se enamoró de ella. La pareja contrajo nupcias el 10 de julio del año 1926. Elisa también venía de una familia de escasos recursos. De esta unión nacieron tres hijos, Rubén, Mirta y Elisa. Fulgencio no le fue fiel a su esposa y tuvo amantes. Con una de ellas tuvo a una niña, que con el tiempo terminó reconociendo. 11. Supo desenvolverse convenientemente para escalar. Fulgencio se fue acercando convenientemente a personas influyentes dentro del contexto militar, político, judicial, gracias a que fue auxiliar administrativo en los tribunales, y también en el estudiantil, debido a la época en la que estudió periodismo. Así empezó a hacerse de un hombre. 12. Batista no simpatizaba con Gerardo Machado. Machado estaba a cargo del poder desde 1925, y su primer mandato se caracterizó por la prosperidad, lo que le hizo gozar de una gran popularidad, muy especialmente porque buscaba modificar los términos de la enmienda Platt, ya que ésta afectaba la imagen internacional de la isla, porque la mostraba carente de soberanía. Su meta era convertir a Cuba en la Suiza de las Américas, e hizo construcciones importantes como el Capitolio, además de otros logros en salud y educación universitaria. Pero la buena racha se interrumpió por varias razones. Machado había prometido lanzarse como candidato solo una vez. No obstante, volvió a postularse para las elecciones de 1928. Sin oposición volvió a ganar, y este nuevo mandato provocó protestas y rebeliones mucho más intensas. Las acciones sociales eran sofocadas con represiones policiales, y con las restricciones en la libertad de expresión, que se evidenciaban con el cierre de importantes diarios. Además, hubo una fuerte crisis económica que empeoró con la Gran Depresión de 1929. Había mucho descontento. La situación hizo que Estados Unidos volviese a intervenir a través del diplomático Sommer Wells, quien nuevamente puso en vigencia la enmienda Platt. Batista, otros suboficiales, sindicalistas y estudiantes universitarios, estaban en contra del general Gerardo Machado. Para mayo de 1933, Sommer Wells, entonces recién nombrado embajador de Estados Unidos en Cuba, intervino para que no solo volviera a instaurarse la enmienda Platt, sino también para escoger, en negociaciones con grupos opositores, a un nuevo gobernante. Al final, Machado se vio obligado a irse de Cuba. 13. Su participación en el golpe de estado de 1933. Con la salida de Machado, Wells propone a Alberto Herrera y Franchi, pero en el ejército no hubo aceptación y entonces solo se le nombró presidente interino hasta que se instaurara un nuevo poder presidido por el hijo del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Sin embargo, el gobierno de Céspedes no mermó el descontento de la sociedad. Es entonces cuando unos hombres que hacían parte de la milicia y sectores de la democracia piden que una nueva constituyente fuese elaborada para que sustituyera la que desde 1901 imperaba en el país. Así se derogaba la enmienda Platt. Esa petición la hicieron con la firma de un manifiesto. Fulgencio Batista hacía parte de esos militares y fue uno de los conspiradores que el 4 de septiembre de 1933 terminó desencadenando la revuelta de los sargentos, que fue un golpe de estado cívico militar que derrocó a Céspedes. Batista, pese a ser solo un sargento, se colocaba en una posición muy ventajosa con este hecho y con su carisma, lo que lo hizo tener una mayor red de seguidores. Número 14. Entre los suboficiales, él era el único que poseía un automóvil. Cuando se concretó el golpe de estado, Batista fue el único de los suboficiales que llegó con coche propio, pues los otros cuatro que estaban en su mismo rango consiguieron unos por medio de sus contactos. Para él resultó muy ventajoso porque podía trasladarse con mayor rapidez. Número 15. Batista se autoproclamó jefe de las Fuerzas Armadas y con el rango de coronel. Con el derrocamiento de Céspedes y Quesada se conformó la Pentarquía, una junta de gobierno que estuvo conformada por cinco miembros. Entre esas cinco personas estaba Batista, quien se autoproclamó jefe de las Fuerzas Armadas con el rango de coronel. Ese ascenso fue apoyado por Sergio Carbó, otro miembro de la Pentarquía, aunque los otros pentarcas ignoraban el hecho hasta que se consumó, así que prácticamente se quedó con todo el pastel. Fulgencio se convertía en el líder de facto en Cuba, mientras que Ramón Grau San Martín, otro miembro de la junta de gobierno, fue nombrado presidente provisional. Número 16. Optó por consolidar su control a través del clientelismo. Fulgencio era un hombre bastante astuto. No optó por el terror para afianzar su poder, prefirió hacerlo por medio del clientelismo. Cultivó ese apoyo del ejército, del servicio civil y del trabajo organizado. Ese servicio civil se caracteriza por estar conformado por funcionarios a los que se les emplean ocupaciones civiles, que no son ni políticas ni judiciales, y que son promovidos sobre la base de un sistema de méritos y antigüedad. Y fue con el trabajo organizado que apoyó el sindicalismo para, a su vez, apoyarse en él. De hecho, contaba con los líderes sindicales desde el gobierno de Machado. Así, durante los primeros años, Batista se afianzaba en el poder a través de asociados. Número 17. Sus acciones forzaron la renuncia del presidente provisional, Ramón Grau San Martín. La relación Grau-Batista fue más turbulenta que amistosa. El gobierno de Grau, conocido como el gobierno de los 100 días, aunque duró un poco más, promulgó una serie de medidas nacionalistas y de marcadas tendencias socialistas. Las acciones del mandatario incomodaron a Batista y a muchos otros. Fulgencio mantuvo reuniones con Sommer Wells, lo que hizo que Grau increpara al coronel. Paradójicamente, Grau echó para atrás una decisión del directorio estudiantil, que consistía en fusilar a Batista porque se reunía con Wells sin autorización del gabinete presidencial. Asimismo, Grau lo ratificó como jefe del ejército, pero también se comunicó con su homólogo estadounidense, Franklin Roosevelt, para solicitarle que acabase con la injerencia que Wells tenía en Cuba. El diplomático estadounidense terminó siendo reemplazado por Jefferson Caffery. No obstante, eso no evitó que finalmente Grau San Martín renunciara a su cargo por influencia de Batista. 18. Batista elige por cuenta propia a varios presidentes hasta que él mismo fuese elegido. Tras la renuncia de Grau, el ingeniero Carlos Evia es designado como presidente gracias a Batista y a la Junta Revolucionaria. Pero la estancia de Evia en el poder sería corta. Fulgencio decidió solo unos días después designar al coronel Carlos Mendieta y Montefur. En 1934, el presidente Roosevelt firmó con Cuba un acuerdo que puso fin a la enmienda Platt. Mendieta estuvo en el cargo hasta 1935, cuando fue reemplazado por José A. Barnett, el secretario de Estado. El gobierno de Barnett, que también fue corto, se caracterizó por la falta de apoyo, no solo de los principales círculos de la oposición, sino también del pueblo general. Fue entonces cuando el presidente convocó elecciones para elegir un nuevo mandatario, proceso que no ocurría desde la elección de Machado. El ganador fue Miguel Mariano Gómez, antiguo alcalde de La Habana, quien estuvo en el cargo solo por siete meses. Para 1938 y en minas de asumir el poder, Fulgencio ordenó la redacción de una nueva constitución. Así fue como el pueblo cubano iba teniendo varios presidentes hasta que el mismo Batista decidió dejar de ejercer el poder detrás del telón. El último hombre en convertirse en presidente hasta la investidura de Batista fue Federico Laredo Brú. Este dimitió en 1940. Número 19. Batista se convierte en presidente. Batista se lanzó como candidato presidencial en las elecciones de 1940, iba de la mano de la Coalición Socialista Democrática y resultó elegido, aunque la elección fue algo torcida. Su partido además consiguió mayoría en el Congreso. Así, el 10 de octubre de 1940, inició su mandato. Número 20. Manejaba el tema de la izquierda a conveniencia. En su propósito de erradicarlos, Batista hizo brutales purgas en socialistas y marxistas, en general, cuando se autonombró jefe del ejército. Sin embargo, muchos comunistas se dedicaron a atacar y a catalogar de fascistas a los que se oponían al gobierno de Batista. De hecho, Fulgencio fue apoyado por una coalición de izquierdistas, y el partido por el que se lanzó era de esa tendencia. Así que cuando le convino, salió con ellos. Incluso los sindicatos con los que pactó siempre eran precisamente de izquierda. Número 21. Su intervención en los conflictos bélicos. El 9 de diciembre de 1941, Cuba se puso de lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, después de que tuviera lugar el ataque de Pearl Harbor por parte de Japón. Solo dos días después, Fulgencio declaró la guerra a Alemania e Italia. Esto en parte lo hizo por el apoyo que le ofrecía Estados Unidos. Para diciembre de 1942, después de que el presidente cubano realizara una visita amistosa a la capital estadounidense, afirmó que Latinoamérica estaría de acuerdo si la Declaración de Naciones Unidas exhortaba a la guerra contra el dictador español Francisco Franco, a quien calificó de fascista. Número 22. Su primer mandato es catalogado como un periodo de prosperidad. En este primer periodo, ya ejerciendo el poder desde el frente y no desde las sombras, Cuba logró cierta estabilidad. Batista supervisó con lupa el nuevo texto constitucional, se aprobaron nuevas leyes laborales y el gobierno tenía potestad para intervenir en el ámbito económico. Asimismo, instauró una reforma política y agraria, además de que continuó dando apoyo a los sindicatos. Su periodo finalizó tras las elecciones de 1944, en las que Ramón Grau San Martín derrotó a Carlos Saladriga Sayas, el candidato que Fulgencio había escogido como su sucesor. Número 23. Su segundo matrimonio. En 1945, Fulgencio y Elisa se divorciaron y tan solo seis semanas después, él se casó nuevamente, esta vez con Marta Fernández Miranda. De este matrimonio nacieron cinco hijos, Jorge Luis, Roberto Francisco, Fulgencio José, Marta Maluf y Carlos Manuel. Por un tiempo, Fulgencio y su esposa se mudaron de Cuba a Edaitona Beach, Estados Unidos. En su momento argumentó que lo hizo porque su permanencia en la isla ponía en riesgo su vida. Número 24. Regresó a Cuba y se convirtió en senador y fundó su partido político. Batista no se alejó de la esfera política. En 1948, se convirtió en senador y regresó a la isla. Su meta era volver a la presidencia. Entonces, creó el Partido Acción Unitaria y fue candidato a las elecciones de 1952. Llegó a creer que los cubanos extrañaban su gobierno. Número 25. Batista toma el poder por la fuerza. Su concepción de que los cubanos lo extrañaban distaba de la realidad. Las encuestas lo ubicaban en un penoso tercer lugar, detrás de Roberto Agramonte, candidato del Partido Ortodoxo, y el doctor Carlos Evia, candidato del Partido Auténtico. Pero él no estaba dispuesto a dejar el poder en otras manos. Buscó el apoyo de sus aliados del ejército, quienes habían sido prácticamente marginados desde que él dejó la presidencia. Con la ayuda de ellos, Batista se propuso tomar el poder por la fuerza. La verdad es que si Fulgencio no aceptaba ese reto, alguno de los militares marginados lo haría. La fecha escogida fue el 10 de marzo del año 1952. Sería en horas de la madrugada. Entonces, faltaban tres meses para que se llevaran a cabo las elecciones. Los objetivos primordiales de los conspiradores fueron el recinto militar de Camp Columbia y el fuerte de la cabaña. Otros objetivos fueron las estaciones de radio, ferrocarriles y los servicios públicos. Ante el sorpresivo ataque y lo banal que resultaron sus acciones para enfrentar y frenar el alzamiento, el presidente Carlos Prío se trasladó a la Embajada de México con el propósito de solicitar asilo. Para asegurar su poder, Batista aseveró que Prío traguaba un autogolpe con el que pretendía arraigarse. Además, colocó a sus colaboradores en cargos de confianza. 26. LOS INTENTOS DE FIDEL CASTRO PARA DETENER A BATISTA Si las elecciones del año 52 se hubieran realizado, es muy probable que el joven abogado Fidel Castro hubiera ganado un puesto en el Congreso. De manera que el golpe de Batista no era de usar todos los recursos legales para que Fulgencio respondiera ante los tribunales por sus acciones ilegales. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que ningún instrumento legal lo ayudaría. Batista y su gente tenían el control. De hecho, consiguió el reconocimiento internacional, incluido el de Estados Unidos. Aún así, en 1953, en alianza con otros rebeldes, Castro atacó el cuartel del ejército en Moncada, pero su acción fue sofocada y él y sus cómplices fueron encarcelados, muchos asesinados en el acto. Para 1955, Batista ordenó que se liberaran a varios presos políticos, entre los que estaban los hermanos Castro, quienes, al obtener el beneficio, se fueron hasta Norteamérica, específicamente a México, desde donde Fidel comenzaría a gestar su revolución. 27. SU ESTRECHA VINCULACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO Justo mientras estaba en Estados Unidos en la década de los 40, Fulgencio Batista inició sus nexos con la mafia estadounidense. En Florida empezó su estrecha amistad con Mayor Lansky, una amistad que se mantuvo por unas tres décadas. Desde Estados Unidos, Fulgencio ofreció a su gran amigo y a otros jefes del crimen organizado el control de hipódromos y casinos. Gracias a esto, a finales de 1946, los mafiosos realizaron en la isla caribeña la Conferencia de la Habana. Durante la dictadura de Batista, Cuba se mostró esplendorosa para el turismo, y las inversiones de la mafia tuvieron que ver en eso. La isla se convirtió en un centro de relajación para los estadounidenses, gracias a los lujosos hoteles y casinos. La mancuerra Batista Lansky construyó en 1957 el Hotel Riviera, uno de los más grandes anhelos de este líder de la mafia. Además, Charles Lucky Luciano se trasladó secretamente desde Italia hasta Cuba, donde vivió un buen tiempo. Desde la isla caribeña, Lucky retomó el control del crimen organizado estadounidense, con la avenia de Batista, quien obtuvo muy buenos dividendos. Incluso Luciano tuvo la libertad para administrar varios casinos en territorio cubano. Gracias a la mafia y a la permisividad de Batista, Cuba se volvió un centro de apuestas, prostitución y comercio de sustancias ilícitas, pero también donde actuaron celebridades como Ginger Rogers y Frank Sinatra. Número poder Pese a la fuerte represión, la sociedad cubana era una olla de presión que solo esperaba de un líder, y los Castro sabían de la desilusión social. Los años de lucha se dieron dentro de Cuba. Batista casi es asesinado en marzo de 1957, por parte de un grupo de estudiantes al que justo Fulgencio, años antes, había alineado. Poco a poco, los Castro y su gente iban tomando el control. El triunfo de la revolución era evidente para finales del año 58. Batista decidió dejar el poder en el momento que supo que la columna del Che Guevara capturó la ciudad de Santa Clara. Ordenó a sus hombres una negociación con los rebeldes, y huyó con su familia y una fortuna a Santo Domingo, el 1 de enero de 1959. Tenía 50 años de edad. Número 30. Su vida en el exilio. Batista no volvió a la política y por un tiempo se estableció en Portugal, donde se dedicó a trabajar en una compañía de seguros. Luego se trasladó a España. En el exilio escribió varios libros. Número 31. Su muerte. Su último aliento fue el 6 de agosto de 1963. Estaba en Marbella, España. La causa del fallecimiento fue un infarto. Su muerte dejó devastada a su familia. Muchos medios señalan que Batista fue un hombre duro, pero menos represivo de lo que fueron otros dictadores. Por ejemplo, los Somoza en Nicaragua, los Duvalier en Haití o Alberto Fujimori en Perú. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos.